No, 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 no. Oigan, estamos en 2023 y no me equivoco, ¿verdad? Pues según, creo que sí. ¿Seguro el calendario? Según la... Entonces eso significa que hace 40 años, en 1983, ¿qué veíamos en la televisión? Estos listados a los baldilludos les gustan mucho porque es nostalgia pura. Y entonces vamos a hablar de cinco telenovelas que en ese momento estaban en la televisión hispana, ¿ok? No solamente mexicana. Ocurrían diferentes cosas. Como por ejemplo estaba la telenovela Amalia Batista. Amalia Batista con Rogelio Guerra y Susana Losamantes, que ya ninguno de los dos está en este plano terrenal. Tenéis razón. Esta telenovela después se hizo justamente con la que compitió en Amores, con Maribel Guardia. Ah, mira. Es como yo no creo en los hombres. Esa es una historia de una mujer que es mandada a la cárcel injustamente y se enamora de su abogado. Eso es lo mismo. A eso yo no creo en los hombres, ¿no? Ok. Es un poco la misma historia. Entonces, estamos hablando de esta telenovela de 1983 que se transmitió, obviously, por Televisa, ¿no? Pues era lo que existía. Sí, pues cuál otra. Aparte, Televisa era la única que hacía estas novelas. Exactamente. En el elenco estaban también Roberto Ballesteros, Alicia Encinas, María Teresa Rivas y José Elias Moreno. Y la presentación estelar de Leticia Calderón. De Leticia Calderón. ¿A quién se acuerda de Valentina? De Amalia Batista. Valentín Pimstein. Valentín Pimstein era el productor. Ajá. Ok. Tim Pimstein. Valentín Pimstein. Sí. Pimstein. Y luego el maleficio. El maleficio también, ahora que, mira, se está haciendo un refrito 40 años después. 40 años. 40 años tardaron para hacerle un refrito. Porque, por ejemplo, Amalia Batista a los 10 ya tenía un refrito. Entonces, curioso. Como que a todos les hacía cucuy, ¿no? Como que con el diablo no. Mejor hago chispita u otra novela. Pues esta telenovela se estrenó el 7 de febrero del 83. Fue producida, obviamente, por Ernesto Alonso. Y ahí estamos viendo el elenco. Estaba Erika Buenfil, Jaqueline Andere, Sergio Goyri, Raquel Olmedo, Norma Herrera, Humberto Zurita, María Sorte, Carlos Bracho, Emilia Carranza, Patricia Reyes Espíndola, Armando Araiza. O sea, un elencaso. Un elencaso. Sí. ¿Te acuerdas de la canción de entrada? Dice Abdel de la Rosa. La cantaba Norma Herrera. Claro. Claro, claro. Sí. Y, bueno, hace 40 años el público estaba viendo el maleficio. Así como ya estamos viendo Vencesito, La Culpita. Sí. Hace 40 años se veía el maleficio. El papel de Sergio Goyri lo hará Adrián Di Monti. Correcto. Sí. Correcto. Va a ser hijo de Fernando Colunga. Ajá. Hasta miedo dan los ojos de Ernesto Alonso, dice. Malo, mira, malo de Malolandia. Sí. Luego, hace 40 años también estábamos viendo Bodas de Odio. Bodas de Odio, el argumento evidentemente ustedes lo conocen, es de Magdalena Mendoza, que es una joven que está enamorada de José Luis Álvarez, un humilde soldado, pero es forzada por su madre a casarse con Alejandro Almonte, un hombre acaudalado para salvar la ruina de la familia conformada por su padre. Christian Bach, Miguel Palmer, Frank Moro, Rosario Galvez, María Montaño, Rafael Sánchez Navarro. Esta historia fue producida también por Ernesto Alonso y estaba ambientada en el porfiriato. Que después la vimos como. Amor real. Que la vida me robó. Bueno, primero amor real con Adela Noriega y luego lo que la vida me robó con Angelique Boyer. Sí. Vayamos a la siguiente. La fiera. La fiera. Esta historia es una premisa por todos conocida. Es una historia de una muchacha humilde que no tiene educación, que es la clásica cenicienta. Pero en esta ocasión era producida también por Valentín Pinstein y protagonizada por Victoria Rufo y Guillermo Capetillo. Los malos eran Rocío Vanquels, Carlos Cámara, ¿no? Este, y también estuvo Raimundo Capetillo. Y esta telenovela era un refrito. Esta es como la pareja ideal de los productores, ¿no? La que es ella preciosa y el galanazo y los dos ahí queriéndose y amando. Yo creo que no ha habido otra tan bonita. Es que mira la cara de la queen. Mira la cara. Qué muñeca. Sí. Una muñequita. Y luego hablemos de Verónica, el rostro del amor. La metí en este listado porque esta se hizo en Argentina. Entonces, después del derecho en hacer, Verónica es vetada por Televisa, ¿no? Por tomar estos proyectos. Hizo varias telenovelas en Argentina. Hizo también en Italia. Y en Argentina trabajó con Jorge Martínez. Jorge Martínez, que luego lo vimos aquí en Diana Salazar. Y hizo esta historia donde también estaba Germán Krauss. La hizo para Canal 11. Y también estaba Chela Castro. Beatriz Castro, la hermana de Verónica. Y nada más de la gente que conocemos acá. Oye, Beatriz Castro, la hermana de Verónica, también estuvo en el derecho de nacer. Como que pintaba para actriz. Pero yo creo que la sombra de Verónica no la dejó llegar muy lejos. Opinó igual. Pues que está cañón. Va a tener una sombra tan fuerte. Como que se parecían, ¿no? Sí, sí, sí. Sí está cañón. Ay, ¿qué estoy haciendo ahí? Pues y mi hermana. Y pues Verónica, el rostro del amor, como a los 10 años, como al en 93, 94, por ahí, recordarán que la transmitieron en Azteca. O sea, en Azteca, justo por esa época, en el 94, empezaron a transmitir telenovelas del extranjero, pues porque no tenían las propias. Transmitieron café con aroma de mujer, transmitieron Verónica, el rostro del amor, y curioso, pusieron a competir a Verónica con Verónica, porque Televisa estaba retransmitiendo Rosa Salvaje, y ellos le pusieron de competencia la Argentina, Verónica. Pero no pasó gran cosa con esa novela argentina. No, no, no. No, porque aparte en México, pues en ese momento Azteca estaba en pañales. O sea, Azteca todavía, y además, pues todos los actores prácticamente pues eran desconocidos en México. Hasta que llegó Mirada de Mujer, que fue el primer trancazo, ¿no? Nada personal. Nada personal. ¿Fue primero nada personal? Sí. Ok. Sí, sí, nada personal. Pero fueron, yo considero que fueron calentando motores con la de Andrés García. La de Contra. Con toda el alma. Con toda el alma. Sí. O sea, con toda el alma, luego llega nada personal, y como que es la consolidación. Mira todo lo contrario de lo que pasó en Argentina. Mirada. Argentina, mira lo que dice Sole, Sole. Mi mamá dice que se paraba el país para ver el rostro del amor. Yo no había nacido. Órale. O sea, que ya sí fue. Es que Verónica, pues, por algo se la llevaron, y por algo la siguen amando tanto, y a Cristian. A Cristian, que ahorita anda viviendo por allá. ¿Y te acuerdas cuando Verónica ha ido con Susana Jiménez? Pues el rey tinsazo, ¿no? Y hizo otras, ¿no? Otra, otra, no me acuerdo. Hizo como dos o tres. Luego Luisito dice, ni me visión, pasaban telenovelas chilenas, colombianas y brasileñas. Yo recuerdo haber visto una novela brasileña que se llamaba Tieta. ¿Cómo? Tieta. ¿Y de qué trataba Tieta? Pues era una, Tieta era la protagonista, una brasileña muy bonita, muy sensual, que de niña la corrían del pueblo y entonces se iba a la capital y luego regresaba convertida en una señora y se enamoraba de su sobrino que iba a ser seminarista. Y se lo daba y, bueno, muchas cosas. Pero resulta que en realidad era dueña de una casa de mala nota. Virgen Santísima. Y se descubría todo. Y, bueno, estaba buenísima la novela. ¿Alguien la vio? ¡Órale! Y está tu adres. Es que antes llegaban a la tele abierta, llegaban más historias extranjeras que hoy. Ajá. Hoy, por ejemplo, solo imagen transmite, sobre todo, turcas, ¿no? Pero no llegan todas las telenovelas de Colombia, de Chile, no llegan a la tele abierta mexicana, ¿no? Exacto. Tieta de agreste, exacto, mi pati. Tieta de agreste. ¡Qué interesante!